Bueno, ellos dicen que no se van a salir, nosotros seguimos ofreciendo. Normalmente, insisto, están en este proceso. Recordar que cuando nosotros llegamos había 5.200. Hoy quedan 400 comerciantes que andan dispersos en diferentes áreas y que yo insisto, estamos ofreciendo alternativas y el diálogo está abierto. Lo de su... la inquietud que tienen y el hecho de manifestarse también lo respetamos, pero nosotros seguimos insistiendo. Este es un reordenamiento que tendrá que verse desde el punto de vista integral. No solo es reubicar a los comerciantes informales, es que entre el servicio del sistema operador de limpia. Ya entraron, para poner las luminarias en donde estaban haciendo falta, entra parques y jardines, desarrollo urbano. Es decir, es todo un proyecto para cambiarle la imagen al centro histórico que yo creo que todos los pueblos nos lo merecen. Sí, es a la fuerza. Muchas gracias.